Hola como están, yo soy Arturo de ArturoGogo.com y el día de hoy vamos a aprender como configurar el APN de nuestros smartphones Lo primero que haremos es ir a la configuración de nuestro teléfono luego hacia redes móviles en esta sección vamos a nombres de puntos de acceso o APN y vamos a agregar uno nuevo bajo nombre ponemos el nombre del operador o carrier luego en APN ponemos específicamente los datos suministrados en el artículo y lo mismo con el nombre de usuario y password ¡Suscríbete al canal!